José Luis Saturno es un cineasta y bueno, pues acaba de presentar su cortometraje llamado La Melodía Torrencial y además pues está nominado a varios premios, si no me equivoco, entre ellos al Ariel. José Luis, gracias por tomarme estos minutos aquí en MBS. Cuéntanos más de tu trabajo, de tu carrera y de tu cortometraje. ¿Cómo estás? Al contrario, Luis. Gracias por compartir tu micrófono con La Melodía Torrencial, el equipo de Enjambre Hexagonal y conmigo. Y muy bien, estamos extremadamente honrados de ser el primer cortometraje animado lagunero, bueno, coahuilense, en obtener una nominación al Ariel. ¡Ah, qué padre! A ver, cuéntanos un poco de qué va. No se puede ver todavía así como público, ¿o sí? De hecho, sí, justamente gracias a los esfuerzos de la academia por acercar los proyectos que están nominados este año. Ha habido una serie de programas llamado Rumbo a la Ariel y en este momento La Melodía Torrencial está disponible a través de Filmin Latino. Ok. De forma totalmente gratuita para quien lo quiera ver. De aquí hasta el 30 de septiembre. Ok, a ver, te entras a Filmin Latino y ahí... Ah, ya lo vi. Bueno, tienes que crear una cuenta. Creas la cuenta, pero está gratis y ya, pues si te gusta, puedes entrar ahí a algunos otros contenidos. Entonces, me encanta la manera como hacen la animación porque, pues además, pensamos que todo esto se tiene que hacer a fuerzas aquí en la capital del país, en el Valle de México, que aquí tenemos todo concentrado y cuando me dices, esto viene desde Coahuila, esto se está haciendo desde, pues desde fuera, nos damos cuenta de todo el talento que se puede realizar. ¿Cómo fue la animación? ¿Cómo fue todo este trabajo? Cuéntanos. Bueno, fue un proyecto que autofinancié durante 11 años a través de mi empresa en Hambrex. ¿Cómo que eres? ¿11 años? Bueno, exactamente, desafortunadamente. La cuestión aquí fue que se extendió porque por la forma en que propuse abordar el tema del cambio climático, me pareció conquistar los corazones y mentes del financiamiento público, industrial e institucional. Ok. Incluso al proponerla en mi propia Alma Mater como proyecto de maestría, fue rechazada. ¿Cómo crees? Tuve acercamientos con productores que la abandonaron al ver que el financiamiento internacional no era sencillo. Así que dejé de buscar persuadir esos grupos para enfocarme en creativos altamente especializados en el área, crear este equipo internacional y nacional y poder seguir teniendo año con año el mismo, o sea, podía acostumbrarme a la idea de solo tener el proyecto en papel año con año o dar pequeños pero decisivos pasos para un día haber materializado el cortometraje. Y bueno, gracias a ese equipo creativo, el proyecto es una realidad. Quizá dejé atrás el sueño de tener un grado académico más alto de maestría y en esa decisión, de cierto modo, me gradué de mi propia maestría con este cortometraje y ahora estamos en el Ariel. A ver, van al Ariel y de ahí los han nominado hacia otros lados, están buscando otros festivales. De hecho, ya estrenamos desde el año pasado en el Animfest Zagreb de Croacia, que es uno de los tres festivales principales de cine animado en el planeta. Es un calificador al Oscar. Luego ganamos un premio en el Fantasia International Film Festival, que es el festival de cine fantástico más grande en el continente, que recibe 110 mil personas al año. Es el primer cortometraje mexicano en ganar en la sección de Fantástico Weekend de Cinema Quebecois. Ese fue nuestro primer honor. Y desde entonces hemos acumulado ya poco más de 80 festivales en 26 países y 4 continentes. Entonces, de hecho, lo que estás viendo en este momento es ahora sí que la despedida del circuito de festivales de este proyecto. Aún nos quedan algunos por delante en los siguientes meses, pero ya vamos de salida. ¿Cómo fue la animación? ¿Es un stop motion? Exactamente. Fue hecho con marionetas. Está hecho con marionetas. Entonces, usamos un poco de CG para lo que es los fondos, para la lluvia, para los cielos. Pero todo lo demás fue fabricado manualmente, incluida la marioneta, los escenarios, la animación misma. ¿Y grabar, fotografiar casi que cuadro por cuadro al monito moviéndose? Exactamente. De hecho, una de las escenas dura un minuto y nos tomó un mes completo poder llegar a ella. Guau. Oye, el tema es un temazo, es cambio climático, es un desierto, tiene mucho que ver con tu entorno. Y me imagino que esto está trayendo muchísimo la atención a nivel global, como nos comentas. ¿Qué te han dicho de lo que viene? Porque hay que apoyar a este tipo de productores, hay que apoyar a este tipo de directores, hay que apoyar a estos talentos. O sea, así te van negando, te van negando, pero pues no importa, de eso se aprende. Al rato vas a terminar por ser el otro Guillermo del Toro, vas a ver. Esperemos que sí. Mira, respecto a lo que comentabas del tema tocado, es difícil hacer un cuento de hadas ubicado en la laguna, en el norte del país, sin tocar los temas que nos importan enormemente, que no son nuevos para nosotros. Yo en 2011 este tema ya era viejo. En este caso, como la crisis por el agua y el cambio climático, al tiempo de poder mantener esta cualidad de universalidad. De hecho, es curioso porque el proyecto cuando se estrena en México, fue su estreno iberoamericano, de hecho, en este festival, en el FIC Monterrey, estaban viviendo su peor crisis de agua. En ese instante llega la película a México, y en particular al norte del país. Oye, y respecto a lo que comentas de los apoyos, es que más que estar buscando apoyo, yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que más bien lo que debemos buscar a esas alturas es políticas públicas que faciliten la inversión privada en las industrias culturales, en el cine. No digo con esto que se reduzcan los apoyos estatales o que no existan, al contrario, necesitas un modelo híbrido. Pero sí necesitamos que exista esa segunda posibilidad para aquellos que no quedamos en selecciones para fondos, tengamos la capacidad de no tener que pasar 11 años produciendo un solo cortometraje. Vamos a seguir muy de cerca el tema. ¿Cuándo es la premiación? Es el día de mañana a las... me parece que inician las transmisiones a las 7.30 de la noche por el Canal 22, y veamos qué sucede. Ahí en ese aspecto no me atrevo, porque tenemos... no me atrevo a adivinarlo, dado que tenemos una... una terna muy compleja, muy competitiva, por fortuna. Te aprecio muchísimo y te deseo todo el éxito. Es José Luis Saturno, cineasta, y bueno, pues a seguir apoyando talentos mexicanos. Gracias, José Luis. No, gracias a ti, Luis. Estamos en contacto. Hasta pronto. Adiós a tu auditorio.